¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Mi nombre es Jeffy Sack de 10 y bienvenidos a un nuevo video. Esta vez nos encontramos jugando este jueguito que es de echar competencias entre quien dibuja mejor y quien dibuja peor. Bueno, quien vaya haciendo más dibujos es el que van ganando. Y bueno chicos, pues aquí vamos a tratar de... ¿Se me fue la palabra? De ver quién es el mejor pintando y obviamente pues no voy a ser yo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nos pide un cuadrado. Pero es un cuadrado, ya lo hice. Ahí está, pues apenas. ¡No manches! Un mechero, un mechero. ¿Cómo es un mechero? Pues el que venden aquí en México. Es una bolita así. Es un mechero, ¿no? Ahí está. ¿Se dibuja, Simón? Hay una arañeta. ¡Ah! Rápido, rápido, rápido. Uh, sus patitas por aquí. Sus otras patitas por acá. ¿Cómo que son unas habas? Es una araña. Ahí está. ¡Uy! Soy de quien lleva más. ¡Uy! Es una sandía, una sandía, una sandía, rápido, una sandía. Una sandía, otra sandía. Sandía. Ok, ok. Vamos bien. Hexágono. Uy, es un hexágono. Hexágono. Ok. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Oh! 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 ¡ Fallas técnicas Voy a ver qué le pasó a mi brazo Ay Ay, mi bracito Ay, no le pasó nada Pero bueno, quedamos en primer lugar Uy, no esperaba ganar En primer lugar Bueno, vamos a seguir jugando a otra partida Porque tenemos que hacer los mejores Mejores Los mejores de mejores Una tetera o un mosquito Voy a hacer un mosquito Ay, cómo son los mosquitos No sé dibujar, no, no son las mariposas Ay, no, no, mejor así Así Ahí da, mosquita Uvas o un cuchillo Un cuchillo Ahí estás Es un cuchillo, ahí estás Es un tornado Es un tornado Aquí What the No hice nada, pero bueno No esperaba el resultado Pero estoy satisfecho No son arco iris Uy, uy Arco iris, ahí está Sertén Ay, no me dio tiempo ¿Por qué? Ah, no Bueno chicos Acabamos de pasar un anuncio feo Pero Fue falla técnica Bueno Vamos a agregar nuevas palabras Nuevas palabras al juego Yo quiero más vocabulario Yo quiero más vocabulario Más vocabulario Pájaros No, yo no quiero pájaros Yo quiero Ah, yo quería O la de dormir Ah, no hermano Otra vez Es lo que no me gusta De estos juegos Eh, que se juegan con internet Bueno Si me juegan Digo, si me juegan Si me gustan Pero La ventaja Es que Como que te Molestan los anuncios Y quieres quitar el internet Pero recuerda que es en línea Entonces A ver, vamos a hacer esta camita No sé dibujar camas Perdón Es una cama Bueno, para mí es una cama No sé para ustedes Cómo sea Ahí está Oh, si me soltó mi cama Una pajarita Una yoga ¿Qué es una yoga? No sé Ah, ayuda No sé Yoga, yoga Ah, creo que ya Creo que ya sé que es yoga A ver Vamos a dibujar unas patas Por aquí Y un monito por acá Yoga Creo que es yoga Yoga, hermano No, creo que nada más Apto la yoga Ah Mmm Bueno Voy a tratar De dibujar bien Y rápido Bien Y rápido Una flor Vale Bien Lo estoy haciendo lo más rápido que puedo Ahí está Una flor Ahí está Ahí está Sandía Vale Uy, perfecto 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 Sandía Listo Una brocha Vale Ahí no Esto era así Ahí está Ahí está Es una brocha Es una brocha Pero es un Ahí está Un sofá Ay, no sé ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por Dios Es un sofá No 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 Bueno Por lo menos Por lo menos Me tomaron como Segundo lugar Eso es bueno Bueno Esta va a ser La última partida Para que no salga Tan largo Vida Y para que no aburra Mapa Es un mapa Ay Que no me lleguen mensajes Por favor Ahorita Es un mapa Ay, caro Un almohada Ah, pues una almohada Ay, no me pasé Delante Ay, ay, ay Son almohadas así Una almohada Es así, ¿no? Yo se pasa Una almohada Ay, no No sé dibujar Un coche De policía Pues No No ¿Cuáles gafas? Coche Sí Pero de policía ¿Qué es eso? Sí, Ana Ay, no sé dibujar Ah, ¿por qué? Ay, bueno Bueno chicos El video llegó hasta aquí Espero que les haya gustado No olviden de dejar su like Suscribirse Y activar la campanita Cada vez que suba notificaciones Para que ustedes puedan ver los videos Si quieren un saludo Solo tienen que comentar algo Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau